Han demostrado que tienen mucha efectividad, que van a ayudar a mantener esa diseminación de casos y por ende el control. En las Américas tenemos todavía unos números muy altos, por ende tenemos que asegurarnos de que se mantengan todavía muchas de las medidas y por ende también que las vacunas que estén disponibles se utilicen lo antes posible. Ha sido tan exitosa que yo lo diría que es de una manera sorprendente el éxito que han tenido estas vacunas. Lo efectivas que han demostrado y lo seguras que continúan siendo son realmente una de las herramientas que nos sorprendieron de una manera como dije anteriormente pero también más importante que nos van a ayudar a salir del otro lado de esta pandemia. Realmente que teniendo los medios, teniendo ahora el WhatsApp, el Facebook o cualquier otro medio de medio social que al tener esa información a la mano no acudamos a la información que sea confiable de entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el mismo Ministerio de la Salud, el Ministerio aquí en Paraguay ha hecho muchos esfuerzos. Sabemos que tenemos mucho por mejorar, hemos aprendido con otras epidemias como por ejemplo con el VIH que se demoró mucho en poder llevar de una forma adecuada los antirretrovirales. A través de varios canales como el G7, el G20, sabemos que los Estados Unidos no es el único que necesita aportar. Los Estados Unidos es actualmente el país que ha contribuido o ha donado el mayor número de vacunas a nivel global pero sabemos que hay otros países que se han comprometido y esperamos que continúen con esa promesa. ¿El final de la pandemia está cerca o está lejos de un subanálisis? Bueno, yo soy una persona optimista y al tener la herramienta y tener la solución en nuestras manos creo que está cerca, pero eso depende de nosotros, de qué tanto, porque no depende de una persona, no depende de un país, depende de todos que trabajamos en conjunto para realmente ponerle fin a esta pesadilla. ¿Los antirretrovirales podrían llegar entre animales y tener la solución en nuestras vacunas que las vacunas? ¿Los antirretrovirales que se están desarrollando? ¿Consigua ustedes son antirretrovirales? ¿Que si son? ¿Qué perdón? ...diversas y a través de los resultados creo que se continuará a demostrar los beneficios que se están llevando en unos estudios tan rigurosos que se están ejecutando. Y las vacunas que se están utilizando actualmente son las vacunas quizás en la historia que más análisis se le han hecho y continúan demostrando una gran efectividad, demuestran que son muy seguras, por ende teniendo eso en nuestro arsenal creo que va a ser la solución para terminar con esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.